Rita Segato, antropóloga y feminista, una de las pensadoras que con más profundidad ha analizado el tema, el problema de la violencia contra las mujeres. Tanto en las estructuras elementales de la violencia como en la guerra contra las mujeres, esta pensadora, Rita Segato, analiza por qué el género es esa estructura que permanece como un eje central en todas las dominaciones, porque el patriarcado es la estructura de poder más arcaica, marcando así la prehistoria de la humanidad. Para Rita Segato debemos comenzar una nueva historia, pero el proyecto de esa historia no lo va a representar el Estado, sino las comunidades, los sujetos arraigados, los sujetos con vínculos, de ahí la importancia de la historia de las mujeres, de esos sujetos arraigados de sus comunidades. Para Rita Segato la violencia contra las mujeres no es un problema de orden sexual, sino de orden del poder. La violencia contra las mujeres es el mandato de la masculinidad, la masculinidad que necesita mantenerse y que necesita perpetuarse. Para romperla, para tejer comunidades necesitamos un mundo plural, un mundo más democrático. Rita Segato nos anima a todas y a todos a repensar los conceptos, a dotarlos de una nueva retórica, a dotarlos de un nuevo valor. Para ella, para Rita Segato, estamos en un momento donde la pedagogía de la crueldad debe ser sustituida por comunidades que tejan todos los días los vínculos de todos sus sujetos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!